Con respecto a cómo graduamos el tamaño de la paca, la empacadora tiene este brazo medidor. El brazo medidor es el que le va a indicar en qué momento se va a activar lo que es el grupo de amarre. Ella tiene un tope, el cual creo que ya lo explicamos. Cuando el brazo medidor trabaja, está gobernado por esta estrella. Cuando el pasto va pasando, ella va moviendo. Él con estas ranuras que están acá, él va subiendo hasta que llega acá. Al llegar a este punto, él va a soltar acá, él baja y activa el amarre. Entonces, cuando él activa el amarre, tenemos esta pieza que está acá. Es como un tornillo con esta base. Hay empacadoras que lo traen diferente, pero es el mismo principio. Mientras más subamos este tornillo, probamos contra tuerca. Mientras más lo subamos, él va a ser más pequeña la paca. Si lo bajamos, va a ser más grande. Ok, aquí está. Él sube y cuando va a bajar, si esto está más alto, él queda aquí. Entonces, cuando la estrella de vuelta, es más pequeño el recorrido. Y tiene menos cantidad de pasto la paca. Entonces, sale más pequeña. Si lo ponemos más abajo, lo más abajo posible, la paca va a salir más grande. Porque el tope lo va a hacer acá y va a tener más largo el recorrido para disparar y hacer el amarre. Entonces, mientras más abajo, más larga la paca. Mientras más arriba, más corta. Este es otro tipo de brazo. Este lo tiene la empacadora internacional, la Ñoja Holland también. Y varios tienen este tipo de brazos. Aquí, ella tiene este topecito que está acá. Esta argolla con un tornillo. Mientras más largo ya esté hacia arriba, el recorrido que habíamos explicado anteriormente, es más largo. Es más largo el recorrido. Si la bajamos, si bajamos esto, el recorrido va a ser más corto. Entonces, la paca va a ser más pequeña. Más arriba, más larga. Más abajo, más pequeña. De acuerdo a sus posibilidades o lo que ustedes necesiten. ¡Gracias!